La Vicerrectoría de Vinculación y Extensión con la Comunidad y Sectores Productivos, junto al Departamento de Servicios Estudiantiles del Instituto Técnico Superior Comunitario, realizaron una jornada de reforestación y recolección de desechos sólidos. Durante la actividad, el sociólogo Rafael Félix, titular de dicha Vicerrectoría, externó que la reforestación y recolección de desechos sólidos son parte del compromiso del ITSC con el cuidado del medio ambiente. De igual manera, con esta acción, los estudiantes del primer y único Community College del país completan sus 30 horas de labor social comunitaria, lo cual les permite graduarse. La recolección de desechos sólidos fue realizada en la playa de Manresa, en Santo Domingo Oeste, y el área del puerto de San Gil, en la zona colonial. En tanto, la reforestación tuvo lugar en la provincia de Monseñor Noel, Bonao, como invitados especiales estuvieron presentes. José Andújar, alcalde del municipio, y los regidores de dicho municipio, Michael Mato, Sindira Jesús, y la directora regional del Distrito Nacional 2, de Progresando con Solidaridad, Paola Dirossier.